¡Ey! Estoy muerto de la risa, estoy feliz, estoy contento, porque Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, ¡aleluya, aleluya! Vamos a ver aquí en el giroscopio, a ver si eso es verdad, del por qué nosotros estamos resucitados con Cristo. Así que no te muevas que empezó este tu espacio, el giroscopio, por aquí por Televida, ahora mismo, no te muevas que arrancó el giroscopio. Arrancó el programa de Crecimiento en la Fe, con temas de interés para usted y para usted, palabras de vida que alegran al corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 ¿Cuántos creen que resucitó? Escucha bien. Un sepulcro. Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido, ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. No podemos callar, no podemos parar, no podemos parar, lo que hemos visto, hay canciones. No podemos callar, no podemos parar, lo que hemos visto, hay canciones. Resucitó, resucitó Él está vivo, Él está vivo ¿Dónde están los jóvenes? Resucitó, resucitó Él está vivo, Él está vivo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Él resucitó Y por eso nosotros estamos contentos Y qué chévere arrancar nuestro espacio Que es tu espacio, este, el giroscopio Arrancarlo con música de nuestros grandes hermanos De Cielo Abierto Un hermoso proyecto donde glorifican el nombre Que es sobre todo nombre Jesús Familia, hoy arrancamos con buena pila Porque Cristo ha resucitado Y nos acompañan gente bonita Fuimos a buscar lo más bonito de esas zonas Para que nos acompañen hoy Fuimos a buscar a un gran amigo querido Una persona que quiero y estimo mucho Mi gran amigo José Enríquez Pero nadie lo conoce así Lo conocen como Jochi Jochi Enríquez Vamos a ir allá Damos un amplio aquí Para gozarnos y para que la gente empiece a ver Con quién estamos hoy Gente de Epifanía del Señor Villacarmo En verdad Fuerte el aplauso para ustedes mismos San Francisco Solano San Francisco Solano ¿Verdad? Ese Ajá Entonces a ustedes hay que aplaudirle Y ahora no aplauden para los solos Y ustedes lo Pero qué relajo San Francisco Solano Ahí 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 También 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 Nos acompañan Dos parroquias más De la zona de Herrera ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué relajo! No, no, no Y nuestro gran amigo y hermano Jochi Enríquez Mío personal De lo mío Igualmente Igualmente Jochi Jochi ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es eso de resurrección En la vida de un cristiano? ¿Qué es ese asunto? Mira, mayormente La resurrección Nosotros muchas veces La vemos como De un modo histórico Como que fue una historia Que sucedió La resurrección Se actualiza en nuestra vida La resurrección No solamente es de Jesús La resurrección Es de nosotros Nosotros resucitamos Con Jesús Por eso nos alegramos Por eso Hacemos un propósito Durante la Pascua Durante la Cuaresma De ser diferentes Ser mejores Para que ese Jesús Que ha resucitado Que se levanta Pues también Resucite en nosotros Y nos haga mucho mejor Para Cristo Jesús ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¡Dios mío! ¡Qué palabra! ¡Jesucristo! Yo sé que Jesucristo Está allí en el cielo Y diciendo ¡Ese es lo mío! ¡Óyeme! Jochi Qué bien O sea Qué bien Que me das Dicha respuesta Porque muchos creemos Que este Que nada más Es Jesús El que resucita Así es ¡Ah! Jesús está viviendo El jueves santo Pasión Su pasión Y la pasión Pero nosotros También Tenemos que estar Viviendo la pasión También nosotros Tenemos que morir A esas cosas Que nos impiden Acercarnos a Dios Y luego de que morimos A esto Resucitar con Cristo Para ser un nuevo cristiano Amén Así mismo Y amén Y qué chévere Es poder entender Mira qué bien Jochi Tú me dices Que Que la historia Que la historia Que lo que Siempre nos muestran Es que Cristo resucita O lo que supuestamente Captamos nosotros Exacto Que Jesucristo Es quien El que resucita Hasta un letrero Hay por ahí Que dice Wey Maneja el paso Que es Cristo Que vas a resucitar No eres tú Pero En la vida del cristiano Es totalmente diferente Así es Nosotros también Resucitamos con Cristo Amén Eso Amén Y gloria a Dios De verdad Pero para resucitar Con Cristo Jochi Pasamos por un proceso Háblame de esto Jochi De la supuesta pasión De la supuesta muerte Para llegar a la resurrección Háblame de esto Como cristiano Que es lo que Con la pasión Que es Bueno la pasión Realmente O sea Fue lo que llevó a Jesús Hasta la muerte No significa Que Jesús Que haya sido Culpa nuestra A veces vemos La pasión La La pasión como tal Jesús entregarse Que fue lo real No es Que haya sido Nuestra culpa Sino que Jesús Voluntariamente Como tenía que hacer La voluntad del Padre Pues se entregó Fue humillado Fue lacerado En el proceso Fue en el proceso Poco a poco Y vemos muchas cosas Vemos Vemos como fue negado Vemos como fue maltratado Traicionado Y nosotros Terrenalmente Vivimos este proceso Y en esta oportunidad Nosotros llegamos A que Abandonar Hay cosas que Como tú decías Debemos de morir Debemos de dejar De debemos de abandonar Para que Para que ocupe El lugar de Jesús Hay como cosas Que no están organizadas Y deben de ser Reorganizadas Para que en ese Espacio Este solamente La persona de Jesús En el sepulcro ¿Quién estaba? Jesús Porque era el lugar Que le tocaba Entonces en el sepulcro Cuando fueron a buscarlo ¿Quién? El ángel Se apareció Perfecto Ahora en nuestra vida Hay espacio Donde está ocupado Por otras cosas Que no es Jesús Y debe de quitarse Debe de morir ¿Para qué? Para que sea ocupado Precisamente por la persona De Jesús Y sobre todo Decir como dice Pablo Gozosamente al final Dice Pablo Ya no soy yo quien vivo Mas es Cristo Que vive De mí Mas Cristo vive Wow Pero contigo no se puede Pero el final Después del último Va tú Óyeme Pero que chévere Que chévere Es nosotros poder Ir creciendo Como cristianos Para esto Dios ha permitido Que surja Este espacio Televisivo El giroscopio Es para nosotros Crecer como cristianos Y por eso Traemos hermanos Que comparten Lo que en el trayecto De vida De cristianos Han aprendido Amén Así es Entonces Jochi Hay espacios De nuestra vida Que deben de ser Ocupados por Dios Ahora Mi hermano ¿Qué yo tengo que hacer Para que esos espacios Sea ocupados por Cristo? ¿A qué nos llama? Por ejemplo La El tiempo de cuaresma Que es el maravilloso Tiempo de De preparación Nos invita O sea Un tiempo de preparación Para vivir Lo que es la pasión La muerte La resurrección De Cristo ¿Verdad? Pero entonces Para yo poder Tener a Cristo En esos espacios Hay un proceso ¿Verdad? Claro que sí ¿Cuál sería ese proceso? ¿Qué tú nos recomiendas A nosotros Para nosotros Llenar esos espacios Para que sea Cristo Quien esté ahí? Bueno En la cuaresma Yo solía Orar más Mayormente siempre Cuando hablamos de cuaresma Hablamos de sacrificio Penitencia Hay una oración Y es hermosísimo A eso yo le agrego Orar más Como más En todo momento No limitarme A un espacio físico Sino por ejemplo A mí que me gusta cantar Que me gusta orar Que me gusta alabar Danzar Con esa misma actitud Ir al Santísimo Ir a un momento De intimidad con Jesús También Hacer Buscar El rostro de Dios En los más necesitados Por ejemplo Hacer una buena obra Tuve una experiencia Hermosísima En una ocasión Yendo a la Plaza Juan Barón Dándole ropa A niños Necesitados ¿Me entiendes? Y eso Uno ve el rostro de Dios También Hacer vigilias Orar como comunidad Acercarme más A la iglesia Dios también me ha permitido La gracia de servir En unos que otros retiros Como muchas personas Como muchas personas En el caso tuyo también De servir Y muchos de los que están aquí Claro está en servir En muchos retiros Y eso va como fortaleciendo Nuestra fe Tú sabes Uno ver El poder de Dios Obrar En jóvenes En adultos En niños Eso realmente va Dando lo que es Esa energía Y esa fuerza Para dejar que Dios Vaya trabajando Poco a poco Entonces Tú nos dices Que El El supuesto Tiempo libre Lo invirtamos Sirviéndole a Dios Exacto Sirviéndole a Dios Con los dones Y carismas Que Él Nos ha confiado Amén Así es Entonces A ti que estás ahí En televisión No te muevas Que vamos a una pequeña pausa Entonces Después de la pausa No te olvides de llamar Al 809-685-4100 809-685-4100 Vamos a estar recibiendo llamadas Y hablando de cómo Cristo resucitó en tu vida Así que no te muevas Seguimos en este tu espacio El giroscopio Vamos comerciales ¡Gracias!